¿Eres docente y todavía estás batallando para dar clases en línea? Bueno, pues ahora te toca a ti tomar nota. Viernes, The Beat to Answer. Llevar un aula al mundo digital es mucho más sencillo de lo que parece. Hoy te comparto estas herramientas gratuitas y en español que te ayudarán a hacer tu trabajo mucho más fácil. Esta plataforma de Google ofrece aulas virtuales. Podrás organizar clases, evaluar a tus alumnos, compartir material educativo, hacer videoconferencias y más. Para usarlas solo necesitas un correo de Gmail. Otra opción es Microsoft Teams, un sistema para trabajar en equipo que te permite crear grupos de trabajo, compartir documentos en tiempo real y hacer llamadas en audio y video, muy útiles a la hora de enseñar y aprender. Para las tareas y los exámenes, entra aquí. Con un par de clics podrás crear tu aula personalizada con fechas de entrega, pase de lista, sección de comentarios y hasta sala de chat. Edmodo es otra alternativa al estilo de una red social. Tus alumnos podrán dar like y comentarios a las publicaciones, además de aprender con dinámicas y juegos de preguntas y respuestas. Todas funcionan en cualquier computadora, teléfono o tableta. Recuerda que si lo necesitas, en YouTube encuentras tutoriales para aprovechar al máximo estas herramientas. Soy Rodrigo Gómez, nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria. Me encanta, está padrísimo, Rodrigo, porque además eso sirve para dar clases de lo que sea, de lo que sea. Si usted quiere dar clases, no sé, de cocina, por ejemplo, puede utilizar esta herramienta. Si quiere dar clases de lo que le dé, de verdad la gana. Qué maravilla. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.